La Asociación Andaluza de Barrio Ignorado y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca venimos desde julio, desde final de julio, venimos acompañando a una familia pues para solicitar el empadronamiento en esta ciudad, en este ayuntamiento. Se le han requerido varios documentos, se los hemos ido entregando y finalmente pues a través de ABRA, que es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues nos dicen que no se pueden empadronar porque esta familia vive en una vivienda ocupada, una vivienda pública ocupada, una vivienda que está en proceso de regularización, según nos cuentan en ABRA, no solamente esta familia, sino más familias que están en proceso de regularización. Pero ABRA reconoce en un informe que esta familia vive ahí, reconoce eso. Tienen un documento del presidente de la comunidad diciendo que desde hace dos años esta familia está viviendo ahí. Tienen su recibo de comunidad pagado, tienen su contrato de gas que está presentando de aquí a su nombre. Entonces, en este caso al ayuntamiento no le queda más remedio que empadronar porque el ayuntamiento no tiene competencia en decir si la titularidad del piso tiene alquiler o tiene compra. No, el título no es competencia del ayuntamiento. Lo único que tiene competencia es estadísticamente. Y hay una instrucción de febrero de este año que le recuerda a los ayuntamientos que tienen que cumplir un reglamento del 2015 que dice esto que estoy diciendo. Insisto, no tienen competencia los ayuntamientos en decir si tienen título de alquiler o de propiedad, solamente si viven allí. Y eso lo confirma el ayuntamiento mandando a la policía local, simplemente. Entonces, hoy hemos venido aquí para, junto con la familia, presentar una propuesta para que en septiembre discutan una propuesta que se llama el padrón es obligación. Y viene a justificar un poco en su exposición de motivos esto que estoy diciendo y pidiendo que, por favor, se empadrone esta familia inmediatamente porque están perdiendo derechos. Él tiene una beca de 4.099 euros con sus estudios cursados y la va a perder. Entonces, estamos pidiendo que excepcionalmente lo empadrone hasta tanto y regularicen la situación, porque es derecho de ellos y es obligación del ayuntamiento. Y venimos a decir que, mientras tanto, pues que inicien un proceso de regularización junto con el ayuntamiento para que estas familias puedan justificar que viven allí, que tienen registro básico ya a su nombre y que intenten regularizar la situación, porque si no, ¿cuál es el incompetente? El incompetente es, habrá que no regulariza y el ayuntamiento que no empadrona. Aquí hay dos acusados. Habrá que no regulariza una situación desde años y el ayuntamiento que se acoge a esa incompetencia de la Junta para no empadronar. Y estamos denunciando eso, porque es de recibo que esta familia tenga padrón. Ya está, porque es una obligación del ayuntamiento. Esa es la propuesta, la podamos mandar por correo, la propuesta de moción, para que la tengáis, para que vosotros podáis un poco ver lo que estamos pidiendo, pero estamos pidiendo eso. ¿Hay más casos en Linares o solo de…? Seguro que hay más casos de gente que no está empadronada. Lo que pasa es que a nosotros no ha llegado este caso. Claro, y en Jaén también. Pero en Jaén nosotros… Bueno, pues la experiencia que hemos tenido en Jaén es que vamos físicamente con la familia, ellos se niegan, empiezan a decir que no, que tal, pero finalmente le decimos, bueno, pues nos vamos a fiscalía, nos vamos… Y finalmente, pues vamos por la mañana y por la tarde la gente tiene su padrón. Si es que meterlo en un listado, si es que no hay nada más. Si es que no entendemos, como decía Lola la compañera, que no sabemos a qué ley se están ellos acogiendo para nosotros. Yo creo que ellos dirán que tienen un reglamento interno en el ayuntamiento que dice que tienen que tener títulos. ¿Un título? Pues no, pues no. Esa no es competencia del ayuntamiento. Porque además la Junta de Andalucía dice esta gente vive aquí. Pues si la Junta te está diciendo esta gente vive aquí, pues tú lo único que puedes decir, yo lo empadrono. Si después hay alguna cuestión, pues decir que la Junta me ha dicho que viven aquí. Pero es que ya tienen un papel registrado aquí diciendo que esta familia vive en una vivienda pública. Pues si te está diciendo la Junta que vive ahí, empadrónalo. No queda más. ¿Qué día ya había hecho el registro? No se ha podido. ¿No se ha podido? Sí, se va a hacer. ¿Tiene que firmar eso? Ah, es verdad que no he firmado. Es que no he firmado. ¿Y en el cual lo llevan intentando empadronarse? Pues desde final de julio. Bueno, ya lo habían hecho en varias ocasiones. Pero en esta ocasión se pusieron en contacto con la plataforma y entonces nosotros, por que ahora intervenir, pues un poco se ha hecho más visible. Pero ellos llevan tiempo intentando empadronar. Es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho. Por lo que en principio no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio. Ni por los derechos que podrán derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho. En lenguaje jurídico, pero digo más. ¿Está haciendo lo del reglamento? Sí, no, lo que dice la ley. ¿Vamos a estacionar de empadronamiento? Tiene la potestad, perdona, miga, ahora sigues tú. Tiene la potestad de aceptar otros documentos hechas las comprobaciones que consideren oportunas. Su ministro de luz, agua, asimismo el gestor municipal… Ya está registrado. Podrá comprobar por otros medios informe de policía local, inspección del propio servicio, que realmente el vecino habita en ese domicilio. Y en ese caso afirmativo, inscribirlo en el padrón. Es que no dice más. Y no tiene competencia sobre… Que eso no lo veo. No tiene competencia sobre el título de la vivienda. Ya está.